A ver chicos, no sé hasta qué punto este vídeo saldrá bastante tarde, pero bueno, lo siento, hoy he estado todo el día afuera, he estado grabando el reto de la botella que probablemente tengáis en el canal, aunque muy probablemente lo vuelva a grabar, no lo sé yo, a ver qué hago, pero el caso es que he estado todo el día grabando hoy fuera y no he podido grabar mucho Minecraft, entonces hoy os traigo unos cuantos clips subiendo el global, no está nada mal, me lo saco bastante bien, va pegando un poco, digamos, gano todas, así que está muy guay, tuve bastante suerte, así que de hecho esto es nada más que decir, disfrutad del vídeo, De verdad, dejad un like si os ha gustado, dejad un like si queréis ver el vídeo de la botella, dicho esto, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Música Música I thought I saw the devil